hola hola vamos a empezar a preparar la lonchera de kimmy yo ya tengo precalentando mi termo y pues ella quiere lo de la cena vamos a empezar a freír frijoles vamos a empezar a agregar los frijolitos y aprovechar a freír un poquito también para noa y listo esto ya está vamos a empezar a agregar la comida ayer le gustó mucho la cena a kimmy así que quiso llevarla para lonche aquí vamos a agregar los frijolitos y los frijoles son sin sal y a ella le gustan así y después vamos a agregar esta carnita que también es de las cenas con un picadillo y a ella le encantó mucho mucho y también debe estar agregando quiesito fresco aquí encima y bueno ya se me hizo un poquito tarde pero aquí ya le agregue fruta kimmy le voy a estar agregando aquí sus snacks la cucharita para la comida y me quiere llevar tortillas así que le puse tres tortillas en un en aluminio vamos a ver si se las deja calientitas o si no pues ni modo verdad vamos a agregarle la tortilla por aquí y listo así quedaría la lonchera de kimmy vamos a empezar a agregar toda la loncherita también aquí ya lleva sus notitas es que es día lluvioso días lluviosos se tienen que ir temprano porque se hace mucho tráfico y se me hizo tarde olvido eso pero bueno ya está lista esto y ya también su agüita y pues así quedaría la lonchera de kimmy espero que tengan un excelente día y si está lloviendo manejen con cuidado bye aunque no esté lloviendo manejen con cuidado